Cuando ya lo tengas, se pone sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo que cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley y como lees. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted observa en este versículo, puso dos mandamientos y un solo. Y dice el verso treinta, respondiendo Jesús dijo, verso veintiocho, y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendió a Jerusalén, a Jerico, y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron y viéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que le servió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó del árbol. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó del árbol. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido al misericordio. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite de vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Oramos. Amado Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, presento la vida de tu pueblo, de mis hermanos, tu iglesia, Señor amado, para que nos administre desde el principio hasta el fin a través de su palabra. Que tu pueblo tenga buen oído pronto para poder oír tu palabra y que su corazón sea preparado para que se abra, para que la buena seguida pueda caer y germine en el corazón de ellos. Incorpore, oh Dios, los que ha de ser salvo y verte, Padre celestial, a los cautivos, de santa de ataduras y cadenas, a los que están atados, y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado sobre la sociedad que aún no te conoce. Manifiestas, y tráiganos, oh Dios, al camino del arrepentimiento. Y a los que estamos acá reunidos, seamos administrados y bendecidos para la gloria tuya. Cristo, Señor nuestro, gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermanos. Acuérdense, hermanos, que el samaritano era un hombre despreciado por los judíos, pero era una figura de lo que Cristo vino a ser por usted y por mí. Usted y yo estábamos tirados, casi moribundos en el mundo, pero se nos tuvo que representar o aparecer o mostrar la figura de Cristo literalmente a través de su palabra. Y cuando usted es tomar las manos del Señor, el Señor lo primero que vio es misericordia por nosotros, hizo misericordia por nosotros, vendó nuestras heridas y derramó aceite sobre nuestras heridas. No había otro medio para que el hombre pudiera alcanzar el perdón de sus pecados sino el único medio era la exclusividad de su persona venir hacia este mundo depravado, perverso y Dios en su misericordia empezó a querer quebrantar el yugo religioso de este hombre que tenía mucho conocimiento de ley, mucho conocimiento de la Torá, mucho conocimiento, un vasto conocimiento digamos así pero que era insensato en los yaceres refiriéndose al reino de Dios. Entonces vemos aquí unos puntos que no tocamos en el estudio anterior aparece una ciudad llamada Jerusalén entonces Jerusalén es la ciudad de Dios terrenalmente es la morada de Dios donde él en los tiempos del milenio ahí será su capital donde dice la Biblia que cada año cada nación mire que orden va a tener Dios que cada nación cada año cada mes irán a Jerusalén a oiga a adorar al gran rey llamado Jesucristo entonces para que ustedes ven a eso tienen que estudiar un poco la Biblia porque eso está en el libro de Dios entonces Jerusalén en el hebreo significa la ciudad del pan digamos que esta ciudad tiene muchas profecías por cumplirse entonces usted y yo estamos en ese proceso para ser arrebatados y llevados a la nueva Jerusalén que es la celestial que está en el cielo y de ahí el rey de justicia nos traerá en su gloria y habitaremos con él por mil años en la ciudad del cambio donde no cesará el alimento a los necesitados también Apocalipsis habla que en la nueva Jerusalén ya no habrá más muerte no habrá más llanto no habrá más dolor porque la guijón de la muerte ya fue derrotada exclusivamente y será avanzada al lado de nuevo del sur yo creo que usted ya está preparado para irse al cielo hermanos tocamos tres puntos importantes el día de la primera parte de la parábola y si usted se acuerda y tiene memoria fue la vida eterna y la ley que que rol juega la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí y donde Moisés contempló la gloria de Dios y empezó a escribir los cinco libros de la ley llamados Pentateuco primero de ellos porque ven a ver aquí para que no se lo hable hombre segundo libro segundo libro ya lo dije varias veces segundo libro de la ley yes eso tercer libro de la ley pero no vea la biblia porque eso no no es así hermano es vergonzoso que como cristianos no sepamos los primeros cinco libros de la ley primero no somos niños recién convertidos ya unos ya tienen dos tres años otros tienen más se le vale al que tiene seis meses un año o un año y medio pero el que ya tiene dos para arriba hermanos usted y yo tenemos que conocer los sesenta y seis libros de la palabra de Dios porque Dios no nos permite hacer levantar un nerón moderno y se siempre lo voy a decir se levantara un nerón moderno con odio racismo para destruir a todo protestante creyente evangélico a donde va a salir usted a donde se va a refugiar en la iglesia del primer siglo se refugiaron en las montañas en las cuevas ahí compartían las palabras pero aquí ni montañas hay yo quiero que tomen serio el evangelio no se ría tómenlo en serio porque usted no conoce el futuro que pueda levantarse en contra de los creyentes antes de que Cristo venga a levantar a su Dios usted no lo sabe la Biblia dice oiga quiero que le ponga atención el rey David ve ahí en uno de los salmos y lo escribe dice que para Dios un día es como mil años vos me imagina la gran diferencia para usted para llegar a un año tiene que caminar mil años si o no para llegar a esos mil años tenemos que físicamente trabajar sudar envejecer otros morir pero Dios no es así el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro por eso le pido iglesia que valore lo que usted aprende en este ministerio que sepa donde están sus dos piecitos junto en la roja del Cristo y que tenga ya un amplio conocimiento porque hay palabra en abundante no sé ponga a imaginar que papel jugaba la ley con el tema de la vida eterna usted sabe que Dios le decía no matarás no hurtarás esa es la ley no dirás falsas calumnias Hexodo 20 por si usted no lo ha leído no adorarás dioses ajeno digamos que la ley le hacía ver al hombre que si él practicaba eso estaba lejos de la vida eterna entonces la ley en Cristo se cumplió los albentistas dicen que no dicen bueno ellos darán su cuenta Dios pero a mí este libro de los libros llamada la santa escritura Cristo dijo en una oportunidad yo soy mayor que el día de reposo el famoso Shabbat en Cristo se cumplió porque Shabbat en hebreo significa día de reposo entonces hermano la ley es la gracia del nuevo pacto hoy en día este libro no nos podemos apegar solo al antiguo testamento no los dos es palabra de Dios y los dos testamentos el antiguo y el nuevo está Dios como el Dios de justicia como el Dios proveedor como el Dios salvador y como el Dios restaurador o sea ¿está entendiendo? entonces en ese primer tema tocamos dos ejemplos y uno de ellos era la ley no quita el pecado muchos dicen que sí la Biblia a mí me enseña que el único que está autorizado a quitar pecado del hombre y de la mujer no importa el pecado que usted haya hecho pecado es pecado por pequeño que sea es pecado por grande que sea es el mismo pecado pero la ley no quita pecado es el poder es la gracia es el hijo de Dios altísimo el que está autorizado para quitar pecado amén amados entonces y el segundo ejemplo que vimos que la ley en vez de dar salvación condena al pecador entonces vimos los los temas vimos los libros vimos los capítulos y los versículos yo ya no se lo voy a recordar pero los romanos hablan muchísimo de esto que la ley en vez de refugiarte para perdonarte y salvarte la ley te alejaba de la vida eterna y a la vez te condenaba pero que hace la gracia la gracia dice reconciliados por Dios capítulo 5 de romano verso 11 y 12 ahí lo lee en casa dice que Dios oiga que hace la gracia reconciliados por Dios con Dios por medio de su hijo digamos digamos que eso hace la gracia la gracia no te condena la gracia te salva pero la gracia te dice a ti reconoce que eres pecador y venga la fuente que es Cristo el Señor eso hace la gracia la ley te condena y la ley no te puede quitar el pecado esos fueron los puntos que tocamos en el primer ejemplo de la vida eterna y la ley del tema principal del buen samaritano después si usted se acuerda que hablamos de la justificación y la ley la ley no te justifica pero la gracia de su hijo si justifica al pecador hablamos también de romanos capítulo 5 verso 1 y hay muchos libros que habla que Cristo no le condena al pecador arrepentido sino que lo justifica en su gracia también vimos el otro ejemplo que Jesucristo buscaba oiga ponga atención por favor cual era el enfoque directo de Cristo cuando entabla la comunicación con el el intérprete de la ley la palabra intérprete es un escribano un hombre que ya tiene todo acá no necesita tener muchos libros para hablar de ello ya lo tiene todo acá es una computadora andando el el empuje directo de Cristo con esta esta persona el intérprete de la ley era que este hombre por mucho conocimiento y letra que tenía Jesús Jesús quería que él entendiera que todos habían pecado y el deseo de Cristo es que este hombre diera el primer paso cual sería el primer paso santo gloria a Dios arrepentirse amigo y hermano el deseo de Dios de usted y de los otros ya arrepentidos es que no importa si usted es rico no importa si usted es un académico un licenciado usted es un pecador ante los ojos de Dios y Dios a usted lo quiere justificar y perdonar su pecado no importa no importa si tiene una carrera universitaria de maestría de cualquier maestría todos hemos pecado 3 23 derrubado ahí lo lee y tocamos el otro punto que el intérprete de la ley buscaba a sí mismo con el mucho conocimiento teológico justificarse así como queriendo decir a Jesús Jesús yo te entiendo lo que me estás hablando pero yo soy más superior a este mi prójimo que tú me estás hablando yo no creo o no sé yo quién es mi prójimo como haciéndose el ignorante el ingenuo pero Cristo porque tiene manso igual que marito manso eso no se quedó yendo pero cuando yo las palabras de este intérprete Cristo dijo este en sí se quiere justificar y el hombre no se puede justificar ante Dios le voy a decir porque la Biblia dice fíjense como dice por cuando todos pecan digamos hermano Dios encerró a ricos y pobres encerró a oiga asiáticos centroamericanos estadounidenses europeos de toda tribu lengua y nación Dios lo encierra todo y le llama por cuanto todos pecan digamos que en el burgo la palabra burgo en el original significa gente sin letra gente pescadora de andar en los lagos y mares esa gente es más fácil que entre al cielo porque reconocen más fácil y vienen al arrepentimiento y reciben al verdadero señor y salvador en su vida pero una gente de atache esa gente es la más orgullosa y la más soberbia y sabe que ellos ante Dios están destituidos de la gloria de Dios ellos pueden entrar a la gloria a través de arrepentimiento entonces si usted es un licenciado sea manso y humilde como Cristo no sea altivo porque la altivez es pecado entonces que quería el intérprete hacer Alex justificarse así hoy voy a preguntar por este otro lado y como tercer punto tocamos el prójimo y la ley en este versículo 30 si usted le pone aparece dos ciudades y aparece un un personaje que hizo daño y de repente apareció el que lo tomó como prójimo oiga como dice el verso 30 respondiendo Jesús dijo un hombre descendió de Jerusalén a Jerico y cayó en mano de que entonces ese hombre es un misterio si usted usa la lógica porque no apareció el nombre de este hombre bueno que iba con destino a Jerusalén no va que usted no ha usado la lógica sabe este hombre que no aparece aquí en nombre de él hágase la idea que fuimos cada uno de nosotros porque quien era nuestro ladrón y se lo voy a hablar con la biblia porque este ministerio tiene que hablar con la palabra de Dios Juan 10 10 el ladrón no digno sino para hurtar matar y destruir este personaje que iba camino a Jerusalén puede haber sido usted usted o yo porque Satanás se nos cruzó en el camino y el deseo de él era matarnos pero bendito sea Dios porque la parte de ese versículo 10 de Juan dice pero el hijo del hombre dijo para deshacer la sobra del diablo digamos que en la noche te quiso matar te quiso destruir el buen samaritano llamado Cristo no lo dejó a nunca verdad que usted con la palabra se deleita se fortalece claro su interés de la biblia como el periódico no va a ser edificado así como empezó así se terminó y otro lo agarro para dormir a rames los cuales oiga le despojaron e hiciéndole se fueron y dejándole medio muerto aconteció que después un sacerdote por aquel camino viéndole se lo estoy recordando porque esto ya lo estudiamos pero porque usted viene bien ¿cómo se llama la palabra? bien sabio bien maduro yo sé que usted ya lo tiene aquí aquí pues o sea lo tengo que recordar el silencio dice sí pastor dice el verso 32 así mismo quien era el sacerdote los de este lado quien era el sacerdote estos sacerdotes eran según el orden de de Aarón o del orden babilónico en esa época ya no existía en la época de Jesús si usted le pone atención por el día la Biblia tiene texto y contexto la palabra la palabra de Dios no enseña que en la época de Cristo ya el sacerdote Aarónico ya no existía ya estaba el sacerdote que usted y hoy conocemos que es Roma Italia Vaticano solo en esa época el sacerdote estaba sujeto a los gobernadores romanos para que usted entienda entonces allí estaba hablando del sacerdote que usted y yo hoy conocemos entonces que dice que pasó pasó el sacerdote lo vio medio moribundio pobrecito Don Jefferson Reyes dijo se está muriendo tirando las patas y dijo por malvado está luego se fue estoy poniendo ejemplos para que usted entienda más fácil y de repente apareció el levita palacios y dijo fuego profético y de repente vio a los matanales que estaba como la gallina culera y dijo ese señor levita dijo pobrecito Don Nata dijo pero llevó Don Nata dijo está bien dijo para que voy a perder el tiempo y se fue así hay hombres y mujeres hoy en día porque esta parábola es para que usted y yo reflexionemos como estamos actuando como creyentes como hijos de Dios en la tierra como actuamos cuando vemos a un necesitado usted va a decir ay que no es de mi congregación no importa tu prójimo repito puede ser una prostituta puede ser un homosexual puede ser una lesbiana puede ser un ladrón puede ser un homicida puede ser un violador puede ser un marco quien sea que te busque ese es tu prójimo y somos llamados a actuar como el buen samaritano a dar nuestra vida nuestro tiempo hacer nuestro espacio levantarlo del estado que se encuentra de mal sucedida y decirle a Cristo que amó de tal manera el murió por ti y el te quiere perdonar tus pecados de este ser de caprichos recores y resentimientos a no hay que es ladrón a no hay que es pecador todos hemos pecado entendemos seguimos no estoy enojado así en la forma que Dios quiere que entendamos porque muchos dicen pastores bien bravos no yo soy dulce como la mierda oiga como dicen llegó el levita y se fue entonces que pasó ahí entró el samaritano el mejor samaritano es Jesús los hombres te pueden fallar el sacerdote te puede fallar el levita te puede fallar el pastor te puede fallar el diácono te puede fallar el hermano de una iglesia te puede fallar pero si alzas tu mirada haz lo que la dice en el santo ciento veintiuno mundo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ese buen samaritano que es Dios no te va fallar te van a fallar tus hijos te van a fallar tu marido tu mujer pero él va a estar en los tiempos difíciles entonces la palabra del samaritano nos da a entender que tenemos que mejorar nuestro diario vivir cuando usted haga algo hágalo con amor no esperando nada a cambio porque eso ya no es para amar al prójimo ni por hacerlo para el prójimo lo haces para que te vean hoy una vez a un personaje y dijo con lo que yo he donado dijo ya tengo creo los cielos abiertos y yo tengo acceso y yo dije en mi mente porque estaba retirado pobrecito porque la gente piensa que con lo que dona o dan ellos ya tienen el cielo abierto pues no para entrar a los cielos hay dos pasos que dar uno creer que Cristo es el Señor y dos arrepentirnos de nuestros pecados entonces yo le he creído en nuestro 34 y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino dos elementos bien importantes usó este personaje usted ha visto ciertos hermanos que andan en su morramito aceite de vez en cuando si se puede y a la vez no porque se le da mal uso a esos dos elementos el aceite en esa época era un símbolo para cerrar una herida sanar esa herida pero el Espíritu Santo en usted hay en mí dice Pablo en Corintios que usted y yo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios en otras palabras el Señor ya ungió nuestras cabezas con aceite y ya estamos aptos para servir a nuestro propio si no no tiene aceite literal no se preocupe usted solo agarra una toalla amárrelo y levártelo que ese hombre no se va a morir porque porque el aceite en esta época era muy importante en los viajeros ellos lo usaban mucho en los caminos largos pero usted quejó lo de la casa a la tierra y de la tierra a su casa y del trabajo a la iglesia y se acabó chubulú chubulú pero yo he visto ciertos predicadores que andan aceite ese respecto pero el aceite figura del Espíritu Santo en nuestra vida el vino porque el vino se acuerda que cuando Cristo constituyó la cena del Señor que usó vino la iglesia tradicional católica dice que es la transustanción así es algo así que dan a entender que el vino se va a convertir en sangre y que el pedacito de pan en cuerpo eso es antibíblico y es diabólico porque el vino juega un papel importante como una figura no literal ellos lo toman literal ese es el problema del sacerdote católico que todo lo toman literal hay cosas que no se pueden tomar literal entonces el vino era figura de la sangre del cordero que te iba a limpiar tus pecados entonces le estaba dando vino como diciendo le toma aliento mi bandido que te pegaron una agoteada como el vino tomaba fuerza un bolo que el saco no habla y con tragos ese es peor que la jurraca a su nombre se siente cuando hay un primo que es el solo borracho de morada de morada de morada ya no ni a las piedras les hablaba es que es terrible entonces el vino aquí en esta parábola estaba representando la limpieza de sus heridas de sus pecados amén hermano entonces que quiere decir usted ah ahí está en el mismo versículo siga leyendo que aparece ah solo el buen samaritano quiere ser ahí viene que apareció un animalito no se sabe si fue el burro si fue el caballo si fue el camello no se sabe hay una que yo parezco verdad pastor camellas oiga el caballo se usaba mucho en la época del antiguo testamento para ir a las guerras entonces cuando usted vea a un animal de esta este personaje usted véalo y dígalo señor me puedo convertir en figura yo un día como caballo vea y esto no es mentira el Navy la Marina en este país le enseña a sus soldados que si cayó un soldado en campo de guerra herido él no lo puede dejar ahí y si cayó muerto tampoco lo puede dejar ahí aunque él pueda morir él tiene que dar la vuelta recogerlo y que va a hacer se lo va a echar a donde se lo va a echar entonces una figura el hombre humano cuando ve la necesidad que su prójimo cayó herido él va a ver como lo levanta y se lo va a poner acá y que va a hacer el papel como de un y no estamos hablando mal y ofendiendo a nadie sino que es una figura un figurativo que el hombre de una o de otra manera puede servir a su prójimo herido en campo de batalla amén hermanos dice el verso que sigue otro día partió y le dejó dos denarios que significaba dos denarios en la época de Jesús ya lo hemos enseñado muchas veces cuánto dio la viuda dos blancas y que significaban las blancas les dije yo se los he enseñado muchas veces las dos blancas en actualidad era el salario de un mes en la época de Jesús digamos que las dos blancas para esa viuda no importó quedarse sin nada pero que hizo Dios la vio con agrado la honró y le exaltó hasta este día se habla de él es tiempo de que usted y yo dejemos buen ranking buen reto hermano que la gente diga no fue que esos protestantes evangélicos salieron de la idolatría y fueron a la verdad a buscar al Dios altísimo no al Dios sol no al Dios pagano sino al Dios elogín creador del cielo y la tierra es tiempo de que dejemos un buen camino para los creyentes digamos que la gente vea que usted y yo somos verdaderos samaritanos al servicio del necesitado se puede si se puede y mire que bonito que apareció ahí en el verso que estamos leyendo al otro día se fue y dijo este no tiene como sobrevivir este va a morir yo tengo que dejar algo pagado porque no voy a hacer dijo el samaritano que en este camino que vaya me esté más de un mes o dos meses dijo yo voy a dejar pagado pero le dice mira mesero le dijo si cuando este ya se levante esté bien saludable y se quiera ir déjalo que se vaya arreglamos nosotros si te debe algo como diciendo los dos denarios era el salario de un mes y medio porque las blancas era más cara en esa época entonces que estaba diciendo este hombre yo te pagaré que hizo Cristo por usted y por mí entonces a donde está viendo usted a Jesús aquí en ese versículo en el samaritano que dijo yo voy a pagar los pecados tuyos por mí si formicaste yo voy a pagar por ti cuando yo muera en la cruz del calvario y derrame mi sangre por tu pecado todo pecado de adulterio de prodigación yo he de pagar si es necesario pagaré más por usted digamos que usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre valemos más de un millón de dólares ¿por qué? porque la sangre del cordero es más valiosa que el dinero entonces el mesero es la representación del padre porque Jesús no le pagó al diablo o sí no Jesús pagó a su padre y le dijo yo he pagado por nadie antes era transero mujerero bailarín borracho amén pero Cristo ya pagó por nadie Cristo ya pagó por nadie Cristo ya pagó por nadie y yo ya soy propiedad de Cristo y le dijo al mesero al padre yo ya pagué por ello padre y si te debe yo me voy a pagar cuando vuelva a más glóbulo hermosa promesa y por qué no cambia por qué no cambiamos mire hermano aquí se repetimos seguido no sea religioso no cambia hay gente que es de este ministerio que se deja ver cada fin de semana ese ser religioso y siempre lo decimos no sea religioso porque al tibio léalo por favor apocalipsi léalo que al tibio lo abomitará porque dios no es tibio dios es caliente es un dios antiguo no es verdad que están perdiendo entonces el mesonero la figura de papá y el que estaban pagando por usted y por mí el samaritano se sienten privilegiados como se puede llamar ese samaritano hoy en día Martín Cristo hombre le prendo el coronavirus le prendo el AK48 como allá a su nombre ya hubo alguien que pagó por nosotros hoy solo que hay que portarnos bien y hay que ser obedientes nada más eso nos pide dios portarnos bien y ser obedientes se puede si vamos a seguir vamos a terminar hermano padre con con cinco minutos terminamos y dice el verso treinta y seis quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los narrados porque lea acuérdese ya un hombre preparado el intréprete el vivo rápido el disol misericordia yo ya le he dicho que la palabra misericordia en el original hebreo significa el que nos conduce al arrepentimiento no se que el que hizo ah le dijo jesús bien has contestado pero no lo dejo ahí le dijo levántate y haz lo mismo porque ya entendiste quien es tu prójimo si el que te dé y nunca te pagó ven y sirve bueno que aquí hay muchos hermanos que son tranceros aquí en este ministerio hay muchos que son tranceros pero como nadie con papá ese ya no es un cuento mío ni problema mío es suyo pero hay que ser lo más transparente honesto y responsable debe no se esconda no se vaya de la iglesia no pague y debe somos amigos y somos hermanos aquí está lo que tenemos sigamos adelante pero hay unos que por no pagar mejor hermoso entonces hermanos que nos está diciendo hoy esta noche pongan atención ya entendiste intérprete quien es tu prójimo si jesús ya lo entendí levántate levántate y ve a servirle al que te robó al que te pagó mal al que te odia ven chíldele no jesús eso no me parece ve y hazlo porque si haces eso le digo tendrás vida eterna digamos que para que Dios se complazca con nuestra vida hay que hacer de servir al que te odia y al que te desea la muerte hay que servir entramos al tema ahorita dice el ejemplo del tema principal de la segunda parte todo aquel oiga que necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo porque yo puse lo de la mujer samaritana que era la mujer samaritana morena una viuda hermana Jennifer que era la mujer samaritana si y no que era una mujer que era la mujer samaritana el huifero si tanto que lo he predicado hermano una de la ofrenda y si eso la samaritana era prostituta era ramera de la maravilla pero una ramera en el original griego significa mujer servidora al placer oiga que era la samaritana era una ramera una prostituta entonces porque lo trajimos acuérdese que entre samaritano y judío porque ya lo he enseñado yo y cuál es la otra no le ayuden no le ayuden ah pues si yo no sé cuál es tribu cuál es tribu Brian ya cuál es tribu rosa si diga que lo he dicho métaselo porque le hago estas preguntas porque hoy no es un mensaje libre es un mensaje de estudio donde usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra para que la pueda usted pueda defender y la fe que usted ha sostenido amén hermano la samaritana con los judíos no se llevaban porque era una mezcla hoy en día llamémosle de mestizos mestizos eso es mestizos y mezquinos nada y nada entonces era una mezcla de de estas personas pero que quieras o no ante Dios dice romanos que Dios no hace acepción de personas el hombre que hace uy este es muy negrito no no con este no ay no con este tampoco porque es muy alto blanco y ojos azules y el hombre hace diferencia entre sí pero a Dios todos somos igual en Dios lo único que hace la diferencia es que el que se ha arrepentido de su pecado y ya se ha justificado la gracia de su hijo ese es tipo de Dios y el que no quiere y vive en el pecado es él está preparado para el juicio eterno pero Dios así lo sigue amando porque lo sigue amando santo al que no vive para Dios porque tiene un alma que salvar y él no quiere que si pero no Vladimir porque creen que Dios ama al que aún no se ha arrepentido de su pecado salmo no lo dice hermano que Dios manda el sol por la atención sobre buenos y malos y dice que manda la lluvia sobre buenos e injustos digamos que la la misericordia de Dios en la tierra es bendecido el habitante de la tierra porque usted y yo ya fuimos justificados en la fe del hijo de Dios y porque usted y yo animamos en la profesa de Dios el incongreso que es pecador el bendecido porque está usted ahí con él amén hermano amén entonces oiga lo que dice Juan búsquelo oye ya estamos al término hermano cinco minutos y terminamos solo esto falta yo creo que tenemos mucho espacio ahorita pues ¿cuántos quieren ir ya? cuando Dios el domino amén un minuto faltaba ya ya lo tiene Juan 4 verso 10 9 y 10 oiga la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana ¿qué le estaba diciendo? soy una mujer no como las demás mujeres yo soy una mujer que se prostituye se vende por placer sexual eso lo quiso dar a entender y soy a la vez una mezcla de judíos y una mezcla de sirios ¿cómo es que vienes a mí Jesús? ahí es donde usted tiene que usar la lógica que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba hoy en el día perdido ¿y qué es lo que está perdido en el día? el globadito el alcohólico y toda clase de pecado que el hombre practica ¿amén hermano? entonces Cristo al oír esto le dio lástima y el verso 10 dice respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios ¿quién es el que te dice dame de beber? tú le pedirías a él ¿y qué le dijo? ¿y cuál es la agua viva para usted y para mí? ¿cuál es la agua viva para usted y para mí? yo ya les he enseñado hermano el Espíritu Santo Dios mío que dice que el pastor y la gente están perdiendo el tiempo con la mayoría de ustedes oiga usted y yo sin la presencia del Espíritu Santo no podemos ser fuertes porque en la holga el mejor predicador el mejor apóstol que diga que es si la presencia de Dios se aparta de él o el Espíritu Santo se aparta de él ese apóstol en el desierto de la prueba cae vencido cae derrotado porque usted y yo con la llenura con la investidura del poder de Dios esa agua viva en usted y yo es el Espíritu Santo de Dios que te hace fuerte en la prueba y te da la victoria del Señor pero esos ríos de agua viva la mujer deseaba porque allá donde le dice donde tienes tú de esa agua para que me deje un poquito entonces que le dijo Jesús que dice el verso que sigue la mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla oiga si el pozo es hondo de donde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados gracias observa la respuesta de a que le estaba dando respuesta Jesús no le estaba dando respuesta no porque ella se fue a lo físico a lo literal se fue a lo que ese pozo estaba muy profundo y que las aguas estaban muy profundas se fue a decirle a recordarle que sus padres de la antigüedad Jacob y toda su descendencia y ahí habían tomado Jesús no le estaba hablando de eso si hay uno que me vea por las redes sociales que está metido en la droga y no puede salir de esa maldición de la droga y está viendo demonios que lo persiguen que le hablan que le dicen que no sirve déjame decirte que Cristo es la solución que Cristo es la respuesta para ti él es la gente inagotable de agua viva hable de tu corazón entrégate y arrepiéntete de tus pecados él te va a ayudar y te va a saciar de esa sed digamos que la fuente para usted para mí de esa agua viva es Cristo su Espíritu santo amén hermano te voy a decir pero como capítulo 16 de Juan si usted lo ha leído ahí habla hermano que dijo es necesario que yo me vaya pero no lo dejaré huepa no les mandaré al consolador la palabra consolador en el original significa para cleto ayuda usted y yo parece que estamos solo pero no estamos solo el señor es mi pastor y nada me faltará el señor es mi fortaleza en tiempo continuación amén ya terminamos ya este ejemplo oiga como dice el señor jesucristo nos enseña que no importa la raza el credo que usted profece hoy en día si usted es elegido y es llamado para ser parte del reto de Dios Dios en su tiempo y en su día se le va a manifestar y lo va a sacar de donde estoy usted va a decir no yo voy a morir donde mis abuelitos me enseñaron mentira del diablo si el diablo le hace los mandados al señor el que es elegido y llamado Dios lo saca de donde quiera que esté el problema es la raza humana que hacemos distinción no con este no con esta tampoco ay como queda mucho más porque es muy coquetona que hay mujeres que parecen licuadoras y hay hombres ya no se digan pero oiga para Cristo para salvar Cristo a alguien como presentador del prójimo eterno y el buen samaritano que lo quiere salvar a ese prójimo eterno no importa el idioma que sea puede hablar solo de Nahual de México hermano ellos tienen multitud de culturas y multitud de idiomas si usted no lo sabe México México todo México no hablen español hermano entonces pero Dios que conoce la ley y las culturas a ese no es nada difícil los misioneros hermanos que son enviados a tribus o naciones que nunca han hablado el idioma que usted y yo conocemos como cree que hacen para entrar a esos lugares es primero la gracia de Dios segundo la presencia de Dios tercero Dios queriendo establecer su reino en esas familias hay tribus que indígenas hermanos que hasta el día de hoy andan semi de por si usted no lo sabe en las amazonas hermano hay gente que no usa estas trajes que usted y yo conocemos si nosotros fuéramos y nos vemos en medio pero para ellos es normal quizás ellos se espantan a nosotros como fantasmas vestidos y todo y quiénes son eso y fíjese hermanos que si Dios no va con esta clase de gente que Dios bendiga esos misioneros que andan como el samaritano haciendo la obra del señor porque la mayoría hay historia registrada que muchos misioneros fueron devolados por los caníbales indígenas y usted va a decir eso es mentira pastor hay historia pero usted y yo porque no pasamos sufrimiento y todos lo tenemos tranquilo vivimos el evangelio religioso pagano pero lo duro es cuando Dios prepare la venida de su hijo estarán preparados porque esa es una pregunta oiga este otro ejemplo nuestros hermanos en Cristo son nuestros propios eso sí quiero aclarar esto el apóstol padre pedro en su epístola dice que el que no ayuda a la casa de Dios como va a ayudar no sé si lo he leído como va a ayudar a los de afuera si su familia primaria es mi hermana ella es mi prójimo él es mi prójimo no yo a ellos no les quiero ayudar yo les quiero ayudar a los que no conozco no seas fariseo empieza con los hermanos de tu condenación tú conoces la necesidad de ellos y tú sabes el problema que ellos están pasando pide a Dios la gracia la sabiduría y déjate usar y cuando Dios ya te use si puedes ayudar para que ellos salgan más rápido ayúdate en este problema no vayas a querer aparentar vamos a ir allá hasta chililagua hasta allá por chimpanchingo no para allá mejor cuando es rojato ya no empieza aquí porque tu hermano eres el que está la partida eres tu hermano lo que pasa es que ustedes no hay que aquí porque ya me conocen mejor porque ya te conocen mejor a lo que tienes que mejorar porque eso lo va a entender hermano oiga en un versículo que usted ya se lo conoce 316 de primera de Juan vea los búsquenos no es evangelio hermano usted va a decir ay está fácil ya terminamos hermano un minuto y nos vamos lo que nos falta viene poquito unas cuatro paginitas ¿te lo entienden? léemelo Jefferson duro en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros también nosotros debemos tener nuestra vida por los hermanos gracias en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros ¿ha leído por casualidad 1011 del evangelio de Juan oiga yo de mi propia voluntad hijo Jesús he dado ¿qué? mi vida por las ovejas yo no le estoy inventando búsquenos si quieres ahí eso dice yo de mi propia voluntad hijo el buen samaritano llamado Cristo he dado mi vida por las ovejas iglesia amada tenemos un buen líder un buen ejemplo llamado Jesús el es el mejor samaritano y el que esté en él nadie lo puede arrebatar si estás ahí no te salgas y oye ¿qué dice? también nosotros ahí ya no está él ahí ya están nosotros la iglesia que dice el apóstol Juan también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos no está diciendo que usted se va a matar para mostrarle que lo aman no no está hablando literal está hablando en un sistema figurativo que si mi hermano necesita algo y yo puedo bendecir y ayudar yo lo voy a hacer voy a dar mi vida por él ¿qué significa dar su vida? suplir su necesidad a pesar que es un cheque pastor ¿me entiende? a eso nos está diciendo el apóstol Juan que si mi hermano Rosa tiene una necesidad mi hermana que dé su vida por amor a él que vaya y le diga ¿por qué estás triste hermano? ay no he comido 15 días ¿por qué? por trance a su nombre está vivo rápido cambiado pero no importa que sea trance ella va a dar su vida por él porque él es su propio amén hermanos oye este ejemplo aún nuestro enemigo si está necesitado es nuestro prójimo ¿quién es tu enemigo Flavio? eres tu enemigo que le hiciste es que hay que no poner atención una cosa es tu prójimo y otra cosa es tu enemigo tu enemigo es el que te daña el que te destruye el que te odia sin causa es el tu enemigo pero si un día viniera ese es tu enemigo y toca la puerta de tu casa ¿qué harías? espero en Dios que lo hagamos de abrir la puerta a ese tu enemigo de acuerdo hace casi 25 años atrás un jovencito como de 16 años él era de otra ciudad de otra colonia vecina pero era pandillero rival de donde estábamos y ahí tenían un hábito estos jóvenes que mi casa que Dios me había dado en la ciudad de San Bartolo estaba en esquina de un parqueo y ahí se ponían a jugar y él llegaba y él y él hizo como que perdió todo para enojarse y cuando ya pierde todo les dijo las palabras que usted se hace la idea y les dijo ustedes me han sobornado y me han robado con fraude y cuando dijo eso sacó un arma y valió a un joven y él se fue este personaje a la semana después venía huyendo de otra colonia y la policía ya venía siguiéndolo sus puertas no es recomendable que estén abiertas porque cualquier individuo va a entrar a su casa aunque no sea invitado por usted él va a entrar y la casa de su servidor estaba abierta a la puerta y él cuando vio que esa era la puerta de salida él se metió y los policías no lo vieron entonces vengo yo y y empecé a hablarle y le digo sabes que hijo tú sabes que has infringido la ley tú sabes es que has cometido una falta que tiene que ser penalizada y yo lo iba a entregar y yo lo iba a sacar pero de repente me puso Dios lo que estamos estudiando y si vieras a tu enemigo necesitado que viene a ti ¿qué harías? yo le digo pero si no la ley dice porque oiga las leyes son ciegas usted no la estaba cubriendo sino que él entró de un solo a tu propiedad pero la ley dice que el chorico un sentido es peneigual yo rápido él me daba la palabra a Dios y yo también le contestaba en mi mente pero me decía pero ¿qué vas a hacer con tu prójimo? y ¿sabe que me puso? que ahí durmiera en casa no lo entregué y toda la noche empecé a evangelizar y le digo tengo que dormir si me duerma no tenga pendiente fíjate que confianza tenía yo en Dios que me dormí tranquilo sereno no pensando que él iba a levantarse y nos iba a matar a todos cuando él se iba a ir el siguiente día le digo si no te arrepientes y no recibes a Cristo tienes corta vida en esta tierra tus días dijo ya están contados delante de Dios digo hermano una semana después en frente de donde nosotros vivíamos en el parqueo le pusieron seis balazos digamos que Dios le dio una segunda oportunidad y no quiso esa segunda oportunidad y así hay hombres y mujeres hoy en día que Dios le ha dado no una oportunidad sino que muchas quizás tienen de oportunidades y siguen rechazando la invitación del buen samaritano que es Cristo el deseo de Cristo es que el hombre posee al arrepentimiento y de ahí puedan alcanzar la salvación y la libertad pero de ahí hermano me quedó una gran elección y yo le digo a mi esposa a Jenny que era la mayorcita y a la carne le digo ya no dejen la puerta abierta porque los van a matar y ni cuenta se van a dar entonces hermano usted y yo somos llamados a servir aún al peor de los criminales de la tierra la sociedad no lo va a entender o quizás la sociedad no van a acusar o señalar a usted y van a decir me iré con pecadores impublicanos como lo decían con Cristo sí díganle pero yo soy el hijo de Dios y yo soy llamado a servir a mi prójimo aunque sea el peor de los criminales de la tierra porque ese es el papel de esta noche el estudio de esta noche que no importa quien lo busque para servir porque si es hijo de Dios cristiano creyente usted está llamado a servir y se me viene un ejemplo no estoy diciendo que estoy hablando que el Papa Juan Pablo II que ya murió está en la gloria no, no voy a malinterpretar pero se me viene esto a él en una gira lo quisieron matar no sé si usted se dio cuenta lo quisieron matar lo balearon quedó semi muerto lo protegieron lo llevaron al hospital lo restaron lo salva Dios lo salve etcétera y le dice la ley el que te quiso matar está preso ve que dices tú él como un hombre ya maduro de edad llegó lo visitó a la cárcel y él no lo condenó él le dijo yo te perdono como Dios te perdona si las leyes terrenales te dan el perdón yo no soy quien para condenarte me gustó la acción a pesar que tienen creencias diferentes porque ellos hermanos aunque ellos pataleen y digan lo contrario ellos no están apegados a la palabra de Dios pero hizo un buen papel el buen samaritano y se me viene el otro ejemplo de un hombre de Dios llamado Giamila cuando su mismo yerno mató a su primera hija pongan que imaginar que es terrible hermanos yo soy predicador y yo me considero para la gloria de Dios un gran hombre de Dios pero que algo así pasara yo no sé como reaccionar pero me imagino que si algo así pasara Dios me tiene que capacitar para ir y perdonar a ese enemigo que hizo eso porque a eso somos llamados decir soy cristiano es fácil lo que cuesta es poner por obra la palabra pero somos llamados como samaritanos a extender la mano aún al peor que nuestro señor y Giamila llegó donde estaba este personaje y le dijo me quitaste lo que más amaba después de Dios pero el dijo yo te perdono hermano en ver esos ejemplos literalmente con unos ojos físicos eso es sorprendente porque solo se ve en el libro de los libros la palabra de Dios que Cristo es lo que enseñaba y como diciendo Cristo yo ya los enseñé hoy lo van a practicar hermano yo no sé si usted y yo estamos capacitados para eso no me van a contestar amén porque para eso somos buenos es mejor meditar y es decir Dios en verdad está difícil ante Dios le digo hace cuatro o tres años atrás cinco o seis años atrás aproximado a mí me tocó que hacer una acción similar a la de Giamila porque a mí me decían los oficiales si tú traes a Julano llévate al otro yo le digo no por mí yo no voy a mandar a nadie a una condenación nuestros errores hermanos se pagan caro nuestras malas decisiones se pagan caro y aunque usted sepa el personaje que hizo aquello si no es con usted no se meta porque hay muchos que aquí lo hacen por una residencia que la ley le va a dar el perdón y le van a dar una residencia o por 25 mil dólares que pagan para que usted diga Julano juez si no es con usted no lo haga porque es su prójimo y aunque ellos bajo la influencia de la droga o del alcohol andan haciendo daño y matando a través de armas de fuego o accidentes de carro porque son gente poseída de espíritus inmundos la ley y la sociedad no va a entender eso pero usted y yo que tenemos a Dios que tenemos a Cristo tenemos su mente tenemos su sabiduría si lo entendemos entonces ante yo fui traspasado y el otro personaje andaba feliz libre y todo eso y tuve el cinismo de hablarme hace como un año y medio yo de wow que descarado es este y me comenzaba bien ni tú oiga que comunicación saludable te dígan bien gracias a Dios ahí pensando en usted que bueno lo que estás pensando pero yo no le dije que voy a no porque si él no se arrepiente Dios le va a pedir cuenta y lo va a mandar a lugar de tal vez y ahí va a ser el yo y el tujir del tiempo que para él entonces entendemos que hay que servir por falta de tiempo para que descanse lo busque en casa proverbios apúntenos para terminar este hermoso estudio del buen samaritano capítulo 25 verso 21 al 22 y romanos 12 20 en romanos 12 20 dice que si tu enemigo tuviera hambre o tuviera sed dale de comer tenemos que hacer y aunque nos cueste somos llamados a hacerlo una hermosa ilustración un hermoso estudio un hermoso consejo de reflexión a los aquí presentes a los de las redes sociales no nos metamos en problemas somos llamados a ser menos problemáticos de la sociedad los gobiernos y las autoridades tienen que ver en los creyentes hombres y mujeres diferentes a los de la sociedad actuemos con sabidurismo meditemos y convocamos con temor y temblor y sabiduría delante de Dios y seremos prosperados en todo lo que deseamos de parte de Dios póngase sobre tu Dios amado Dios empiece a orar conmigo amado Dios que estás en los cielos gracias por tu hermoso consejo tu hermosa palabra te pido en el dulce y maravilloso nombre de Cristo porque los diferentes procesos de nuestro diario vivir tribulaciones pruebas quebrantos señor procesos quizás difíciles de muerte en nuestro diario vivir pero que esos procesos nos hacen recapacitar reflexionar meditar y madurar señor te damos gracias señor por esta ilustración del buen samaritano en nuestro diario vivir ayúdanos a ser hombres y mujeres capaces para servir a nuestro prójimo no importa quien sea nuestro prójimo es nuestro prójimo si es un oficial de la ley tenemos que servirle si es cualquier hombre y mujer ahí estaremos para el servicio al que tu nos ha llamado a servir al prójimo señor bendice a mis hermanos a mis hermanas que estos jóvenes y estos niños crezcan y desarrollen y caminen en el temor y la obediencia a ti señor apártanos de peligro de percance apártanos de droga de alcohol de malas decisiones apártanos de caminos de pandillas sea usted o dios protegiendo cuidando y bendiciendo en cristo señor nuestro adén y amén que le ofenda de paz y amén y amén y amén Gracias.